Con respecto a las novedades del fin de semana, tenemos que el sábado a la noche, domingo a la madrugada, se procedió a la prevención de una persona de sexo masculino de 21 años de edad, el cual fuimos alertados por familiares que se encontraban en la vivienda alterados con un cuchillo amenazando a los familiares. Por lo cual, de inmediato se hizo presente el personal policial donde procedió a la prevención de esta persona y fue trasladada a esta dependencia y se puso en conocimiento la Fiscalía de Instrucción de Belville, donde allí la Fiscalía ordenó que esta persona permanezca alojada y detenida y fue imputada por el delito de amenaza calificada. Ya el día domingo a la noche, también parte del día lunes, también se procedió a la prevención de una persona de sexo masculino de 25 años de edad, también oriundo de esta localidad, el cual, por averiguaciones que se están realizando, se encontraba en el patio de una vivienda, la cual también fue alertada por el mismo damnificado, donde llega el personal policial, esta persona se encontraba en el patio, no justificando su presencia en el lugar, por lo cual se procedió a la prevención y traslado a esta dependencia, donde fue puesto a disposición del magistrado interviniente y quedó imputada por el delito de violación de domicilio. Estas dos personas que te acabo de mencionar, las dos permanecen alojadas en la alcaldía de la ciudad de Belville. ¿Cuál es el estado de investigación? ¿Se ha podido saber algo más sobre las razones con las cuales estaban en el domicilio? Bueno, por lo que es el tema del último hecho que te acabo de mencionar, se están realizando las averiguaciones pertinentes, ya que esta persona no sería ni familiar ni conocido por parte del damnificado. Por otra parte, el sábado a la noche, madrugada también del domingo, se tomó conocimiento por un ciudadano, el cual tenía su moto en frente de su domicilio y por causas que se tratan de establecer, la misma se habría incendiado. Por lo cual, bueno, al contratar esta situación, se le dio participación al personal de bomberos voluntarios, quienes acudieron de inmediato y sofocaron este incendio. Por lo cual, bueno, se inicia una tarea investigativa también por este hecho, ya que se desconocen las causas de cómo sucedió el incendio de esta motocicleta. En el día de ayer, en horas de la mañana, se aceptó una denuncia a un ciudadano de acá de nuestra localidad, el cual se domiciló en calle 9 de julio al 450 aproximadamente, quien daba cuenta que el día 23 de este mes, autor o autores ignorados habrían ingresado a su vivienda sin ejercer ningún tipo de violencia en las personas ni daño en las aberturas, por lo cual le sustrajo dos billeteras, la cual contenía en su totalidad 20.000 pesos. Bueno, por este hecho, también se están realizando las averiguaciones correspondientes del caso. Para todos los hechos que nos has comentado, han realizado la denuncia, está todo constatado, ¿no? Sí, con respecto a los dos aprendidos del fin de semana, se realizan lo que son las actuaciones de oficio, al tomar conocimiento personal policial, y en cuanto al hecho de hurto domiciliario, este fue el mismo damnificado quien radicó la denuncia luego de haber tomado conocimiento de este hecho.